La energía fluye, para que ella haga del futuro nuestro presente La mejor viviente de Latinoamérica, con Don Cheto al aire Moni Vidente Estamos de regreso con Moni Vidente, que el día de hoy tiene muchas predicciones Moni, bienvenida Gracias Don Cheto, gracias a todos los públicos Hay muchas predicciones el día de hoy y yo creo que una de las cosas que queremos escuchar Es acerca de Donald Trump, que ya es oficial, es candidato republicano Usted había dicho que iba a llegar a ser con el que iba a ir a contender Hillary Clinton más o menos Sí, ahí lamentablemente este señor ya llegó Ahí la polémica y su estrategia de marketing lo logró posesionar en algo que mucha gente no quería que llegara Pero llegó, gracias a Dios llegó Les voy a decir por qué Porque va a ser el gran perdedor, señores Yo creo que va a alcanzar Yo creo que Hillary le va a llegar a ganar ahora con toda Se reinventa completamente Hillary después de que perdió allí en Indiana Que viene ahora a las elecciones ahora para California Que aquí las va a ganar completamente todas Hillary Hillary las viene ganando todas aquí Yo creo que se va a reinventar, va a tener que hacer una estrategia de estar inventando Y invitar a este señor, ¿cómo se llama? El contrincante que está ahí con ella ¿Demócrata? Sanders Sí, Sanders Lo voy a invitar a la campaña ahora para que se una con él Porque este señor está trayendo mucha gente joven Y los jóvenes estamos armando el mundo Encheto Y lamentablemente Donald Trump Con su polémica de que no nos quiera a los mexicanos Va a querer cambiar de estrategia Pero señores, ese hombre Aparte de que pierde Se divorcia Y se hace gay Se hace paquita la del barrio Pues pierde Donald Trump Pierde y se divorcia Sí, se divorcia Porque ya la esposa ya se le queda viendo cada vez que dice una declaración Así como que a este señor de que está hablando ¿Dónde me vine a meter? ¿Dónde me vine a meter? A la boca del león Oiga Hillary va a seguir todavía avanzando muy fuerte Michelle Obama le va a estar ayudando Yo creo que va a ser la vicepresidenta Y yo creo que esta situación Sí, ya se va a componer Para que no estén nerviosos, amigos Y ya muy pronto Este Obama El presidente Obama Va a dar una declaración En cuestiones de migración para todos Yo creo que ahora En este mes de mayo O junio Ok Oiga Moni Acerca de los sismos Me contaba que En Buenos Aires Y escuchó Un arruendo De que Iba a temblar aquí Sí, que todos los canales Los traen Y todas las noticias Y que muchos sismólogos Andan diciendo Que a lo mejor Va a temblar en California A un grado De ocho puntos Y en México también Y en México también Andan diciendo Que va a temblar Así que Nomás Moni Te puede decir Señores Va a temblar Pero no va a pasar nada Viene un sismo Ahora para este mes Para el mes de la Virgen O el mes de junio Ay no Va a ser de 5.9 Aquí en Los Ángeles Poquito 5.4 Pero ni los vidrios A una quebra Don Cheto Ok Y para México también Sí viene un sismo Para el DF señores Un poco más fuerte 7.2 O 7.4 Pero Dios Y la Virgen De Guadalupe Va a iluminar Completamente A los latinos Este año Y nos va a bendecir Para que no pueda Pasar nada Después del sismo Será la señal Para que nosotros Estaremos mejor Perfecto ¿Hay predicciones Sobre el caso De Gerardo Ortiz Moni? Sí Lamentablemente El fiscal Acuérdense señores Que es un fiscal El que lo está requiriendo No un juez Así que puede nada más Una orden de presentación No una orden de arresto Y él nada más Se puede rectificar Que yo creo que La va a rectificar Ahora o mañana Para que ya el fiscal Ya lo había comentado Don Cheto Que lamentablemente Es un distrantor O una cacería de brujas Que ya próximamente Alguien del programa Hoy Van a sacarle Muchos trapos El sol En serio Va a ser bueno Eso del programa Hoy Que va a haber No, no, no No vamos a acabar Todas las hembres De estar platicando De lo que van a sacar El programa O el video Se fala a la mejor No Peor Las cosas más fuertes En serio Pero Gerardo No veo que pise en la cárcel Ni nada por el estilo Es un niño trabajador Así que dejen a la gente Que trabaje La gente que robe Y todo eso por el estilo Pues métanlos A eso Son los que hay que andar Persiguiendo De este Del fútbol mexicano Moni Vidente Que tienen los deportes Que la gente quiere saber Si fíjate Que me estaban comentando Que si Cruz Azul Le va a ganar a Tigres O si Pumas va a pasar Pumas va a pasar En la Libertadores Señores Ya les sé Yo creo que llega hasta la final Pumas En la Libertadores Uy nomás Se enfrenta un equipo De allá de San Pablo O algo por el estilo Y ya les daré La precisión de esa Pero si pasa La Liguilla Pumas Cruz Azul O Tigres Tigres va a pasar Y va a ser otra vez Contrarrayados En la Liguilla O sea Va a haber clásico Regiomontano En la Liguilla Ahí se juegan Millones De pesos Porque en Monterrey Que yo soy de allí La gente es completamente Futbolera Ahí por eso Bueno evidentemente Se hace conocida Porque yo doy Todos los campeonatos Y este año Rayados O Tigres Levantará la Copa O sea De la Liguilla El que gane Cualquiera de los dos Será campeón He dicho Lo demás Es lo de menos Y este Los números Y signos de la suerte Antes de irnos Que por cierto Cayó en Chino California A la lotería Cayó en Chino California No era de bien falla Que ahora va a caer Ahora en Santa Bárbara Aquí cerquitas En Santa Bárbara Como no cae en mi casa Ya sé Creo que me voy a mover allá A ver si me cae a mí Los números de la suerte Son 04 31 Y 97 Y los signos Que van a tener suerte Toda la semana Aries El carnero Tauro El toro Y cáncer Esos tres signos Van a tener suerte Toda la semana Señores Aries Jueguenle más A la lotería Y Dios Me los bendiga a todos Acuérdense Que el miedo Es la falta de fe Y si tú tienes fe Vas a tener Todo en este mundo Así que tengan Que rezar un poco más Señores Bienvenida También aquí se te quiere Hoy en la tarde A la gente de Anaheim California Ahí va a estar Moni Vidente En el Indoor Marketplace De 4 a 6 Para que vaya Y la conozca A Moni Vidente Y regresamos Familia Buenos días Ahí tumba burros Próxima hora También este dado Necesidad